Bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo, en este último programa de la temporadita del glamour, antes de empezar con la política que es lo que nos va a venir por arrobas. Pero bueno, política también tiene su glamour si lo sacamos adelante con cierta gracia. Beatriz, ¿te gusta la política? Sí, me gusta... La pregunta que la vamos a hacer así para entrar, ¿eh? A ver, yo creo que todo el mundo tiene que saber las cosas, ¿no? Y tiene que opinar, y tienes que estar, no puedes pasar. Sí, sobre todo en estas elecciones que son de esas trascendentales. A mí la gente me dice, no, es que yo paso, perdona, luego no te quejes. Otra cosa es que me guste comentarla por ahí a Voz Populi, pues no, es un tema del que tengo mis opiniones. Pero preocuparse por ella, sí. Sí, hombre, claro, es que es la vida. Bueno, Beatriz es una joyera diseñadora, antes diseñadora y creativa que joyera, porque yo creo que podrías diseñar lo que te viniera bien en esta vida, que en diseño es diseño, o sea, quien es creativo es creativo. Y sobre todo, aparte de amiga, es una mujer estupenda que lleva apostando por su marca y por su creatividad muchísimos años. ¿Eres gallega? Yo soy alicantina. Pero dirigen. Yo soy alicantina, pero mi familia es toda gallega, toda gallega, con lo cual siempre te viene un aire, ¿no? De por ahí. ¿De qué parte? De mi padre del Ferrón y mi padre de Pontevedra. ¡Uh, qué buen sitio! Así que... Sé que el pulpo, la feira y todo esto. Pero yo ya me he criado en Alicante, ¿eh? ¿Tú naciste en Alicante? Sí, a mí me falta la luz, me falta... Yo cuando me voy allá arriba... ¿Y no ves ese mar? No, 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 no. A mí me falta la luz y me encanta Alicante. El arroz, el olor a gamba, el alicante... Sí, más creo que Alicante es una ciudad que tiene... Yo creo que lo tiene todo. Tenemos un clima estupendo, estamos súper bien comunicados. Es una ciudad que es grande pero pequeña, a ver, que es muy cómoda para moverte. Entonces... ¿Que es muy cómoda para moverte? ¿Tú la ves cómoda para moverse? Sí, para mí sí, a ver, yo vivo en el centro, con lo cual... ¿Cómo te voy a decirte? Yo el coche no lo cojo para nada. No, no, yo tampoco, pero cuando voy en taxi me quiere morir de las colas, de los atascos. Bueno, pues vete a Madrid. Pues no sé qué decirte. O vete a una gran ciudad. No sé, no sé. A mí, Alicante, mira, yo por la mañana me levanto a las 7 de la mañana, dejo a mis hijas en el cole, a las 7 y media pasa el autobús, a las 8 pasa el de la otra y me voy a caminar a la playa todos los días. Eso sí que es un lujo. O sea, eso... ¿En dónde se hace? No, eso sí que es un lujo. Hombre, eso es un lujo. Yo a veces hago una foto y la cuelgo en Facebook, pero yo digo, ¿ves que ves esta luz, este sol? O sea, y dices, es que esto, esto es vida. Sí. Es vida. Al mediodía irte a poder ir a comer a tu casa, en una gran ciudad, eso es inviable. Tenemos montaña, tenemos mar, o sea, a ver, yo creo que en Alicante se vive muy bien, ¿eh? Soy una defensora de Alicante. No, sí, yo también, ¿eh? Totalmente, y vamos, me encanta mi ciudad y cuando me apetece darme una escapada, pues tenemos una vez que está a Madrid a dos horas y un aeropuerto maravilloso que te comunica con cualquier parte del mundo. Hombre, es que Alicante la ventaja que tiene es que está muy bien comunicada. Hombre, tú vete a otras ciudades. Entonces puedes irte perfectamente a Madrid en hora y media, dos horas, con un avión en una horita, o cualquier parte del mundo, porque además tenemos un aeropuerto internacional que es el décimo de España en movimiento internacional y con diez millones de pasajeros. Tenemos un aeropuerto maravilloso, que nos habrá costado mucho, pero la verdad que es una pasada, pero es una pasada. Sí, pero tienes vuelos a todos, yo creo que a unos 80 destinos europeos y mundiales. Yo estoy con Rajoy cuando dijo que vivíamos muy bien en España, que sí, muy bien, que no nos podemos quejar porque si comparamos con otros países, pues es verdad, o sea, tú te vas a Italia y miras las estaciones y los aeropuertos. Oye, en España le damos mil vueltas, en los hoteles, en un montón de cosas. Hombre, yo creo que en este país lo que vivimos es demasiado bien. Pues puede ser. Algunos y demasiado mal otros. Vale. Perdona, porque ahí sí que discrepo de ti, porque luego está la gente que vive demasiado mal. Sí. El problema es que hay una clase media pasándolo mal y una parte de la clase media pasándolo demasiado bien. Pero en el resto de Europa también, ¿eh? Ya, ya, ya. En el resto de Europa también. No, pero tú sabes que yo no estoy de conforme en una cosa. Mira, los horarios europeos son de menos calidad de vida. Desde un punto de vista de que salen menos, van menos a las terrazas y tienen menos sol, pero, o menos tiempo para tomar sol. Porque en Madrid tampoco hace mucho sol de vez en cuando, hace un frío que te pelas y en el norte de España esto no es Alicante. Pero sí que es cierto que nosotros deberíamos, de alguna forma, también tener unos horarios más rentables. Porque al final te pasas el puñetero y acurrando, con perdón por la presión. Yo sí que estoy de acuerdo con el cambio de horarios. Estoy totalmente de acuerdo. Es que me tienes, tú y yo que somos madres estamos todo el día. Hasta qué punto a mí me va a afectar, ¿vale? No, el comercio no, pero la gente que trabaja. Pero la gente que trabaja, yo creo que a las cinco puedes disfrutar de tu familia, hacer deporte, irte a tomar algo con los amigos y tener una jornada entera. Yo estoy a favor de eso también. Creo que es una pérdida de tiempo irte a comer a tu casa al mediodía. Es que al final dices, me paso el día trabajando. Sí, 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 yo estoy totalmente a favor. A ver, yo creo que eso lo debemos hacer. Lo que pasa es que nos va a costar un poquito, pero yo estoy a favor de ese cambio de horario. Es que podrías estar por la tarde con tus hijos, haciendo los deberes, hacer deporte, cenar juntos. O sea, yo hay días que cierro la joyería a las nueve. Cuando llegan a mi casa, mis hijas ya están, la pequeña está durmiendo. O sea, que es que si no me quedo en casa algunas tardes, es que no la veo. Toma, por ejemplo, mira, si viajas, que yo sé que tú viajas mucho, Nueva York, por ejemplo. Nueva York es 24 Hours Open, que se dice. O sea, que es regular los horarios, es abierto, el comercio es otra cosa, pero cada uno tiene su capacidad de abrir o no abrir. Vas a Ginebra y evidentemente no es Alicante, porque Ginebra para empezar es bastante soso. O Zurich, que es aburrido, que no podemos. Pero Londres, París y ciudades medianas equiparables a Alicante, como puede ser Lyon o Lausanne. Pues hombre, o en Milán evidentemente no, porque sería Barcelona o Madrid. Pero ciudades como Perulla o ciudades como así, no sé, de tamaño medio, ¿vale? Como las españolas, sí que una cosa son los horarios laborables que tiene la gente en los despachos y en las oficinas, que efectivamente hay que compatibilizarlos con la vida social y familiar. Y otra cosa es el horario comercial, que se turnan e intenta estar muy abierto para que la gente pueda consumir. También, también te lo tiene que poner fácil. Porque es que no solo Nueva York, Minnesota se abre para doler. Te lo tiene que poner fácil. Al cliente se lo tienes que poner fácil. El cliente va a comprar cuando está relajado, cuando le apetece, cuando pueden, y tú estás para vender, tienes que ponérselo fácil. Pues sí, por cierto, hablando de vender, me acaban de comentar tres cosas muy interesantes de ti. Aparte de tu currículum, de que tienes una joyería maravillosa, pero una línea de joyas que también vendes por el resto de España. Porque tú tienes, aparte de las marcas, tu propia línea de joyería, que es lo que yo creo más importante de tu carrera. Sí, eso es lo que realmente me centro en lo mío y es lo que más trabajo, la verdad. Pero luego, no sé, creo que tienes un premio internacional que te dieron en el Fórum Europa, en Madrid. Sí, por mi trayectoria de diseñadora, me la dieron en septiembre y la verdad que me hizo mucha ilusión. Y luego me he comentado, Pajarillo, que estás preparando dos líneas de colaboración nuevas. Sí, en ello estoy también. Con Emilio de la Morena, poca cosa, London Fashion Week, sencillito. Sí, sí. Y con John Fee, Paris Fashion Week y Madrid Fashion Week, también sencillito. Algo haremos, alguna sorpresa habrá, alguna cosita habrá. Alguna cosita habrá, pero además esas son dos líneas internacionales que van a marcar un antes y un después en tu carrera, porque como diseñadora va a ser como un salto cualitativo. Van a ser muy yo, o sea, va a ser un poco mi línea lo que yo hago. Sí. Me encanta... Estoy viendo piezas estupendas, además. Me encanta el tema de transformar, a ver, y yo siempre hago... Eso, porque la tercera cosa es el reciclase, cuéntanos. A ver, yo creo que las joyas no mueren, ¿no? Es una pieza que no puede morir nunca más las joyas. Yo siempre digo que son recuerdos, son... Las joyas tienen siempre una historia detrás, o algunas de ellas tienen una historia detrás. Las joyas importantes, las que realmente te duelen cuando no las tienes, ¿vale? Porque te las han quitado, porque las has perdido, porque son historias. Es que esta pieza era de mi madre o era de mi abuela. O esta me la compré no sé dónde. O me la regalaron cuando nació mi hija. Entonces, yo creo que son piezas que marcan historia. Y a veces las piezas se quedan obsoletas, bueno, pues porque hoy en día estamos muy en el mundo de la moda y las cosas pasan muy deprisa. Pero las joyas se reciclan. O sea, ¿por qué esa sortija tiene que pasar de moda? Pues no, le vamos a darle un aire, ¿con qué? Pues con un abrigo, que hago muchísimo los abrigos, tanto en oro, con ébano, o en el material que tú quieras. Pero que las joyas las integras en un abrigo. Claro. A ver, a ver, explícame eso que es genial. Pues mira, por ejemplo, el solitario que yo llevo, este es, pues esta... O sea, el abrigo es lo que llamas tú, por ejemplo, ese cabujón. Claro, a ver, esto es mi solitario de cuando nació mi hija. Qué bonita. Vale, entonces, bueno, es una pieza clásica, porque a mí me decía que fuera una pieza sobria y clásica. Bueno, pues como me canso de llevarla así, pues le he dado un aire, ¿cómo? Pues haciéndole un abrigo en oro. Los hago en ébano, se hacen todo cuajados de brillantes. Ah, espera, ¿y ahora la metes ahí? Y ahora la metes aquí y ya está. Entonces le has dado un aire. Qué bonita, qué bonita. Una pieza, yo qué sé, pues un sello de tu abuelo, de tu padre, que él lo llevaba siempre y quieres... Pues es que no me gusta como pieza, pero me apetece llevarlo. ¿Por qué? Porque es un recuerdo que él siempre lo llevaba puesto y me apetece llevarlo. Bueno, pues vamos a hacer un colgante, vamos a meterlo pues a lo mejor en ébano, como este colgante mío. Sí, eso podría ser un sello. Vamos a hacer una pulsera, vamos a hacerlo a tu persona. Bueno, y eso podría ser un anillo, por ejemplo, en la parte del engarce. Sí, podría ser un anillo, podría ser un pendiente. Claro, es que a veces la gente me dice, he perdido un pendiente. Me queda uno, es lo clásico. ¿Qué hacemos con el otro? Pues no sé, podemos hacer mil cosas. Sí, un anillo. Podemos hacer mil cosas. Un colgante. Ayer, por ejemplo, vino una señora y le voy a hacer un colgante con la parte del pendiente, va a ser la reasa, y le voy a hacer un colgante. Bueno, estoy viendo piezas chulísimas tuyas. ¿Eso también es un abrigo o es una pieza? Eso es una sortija de una clienta que la piedra era de una familia suya, no me acuerdo, que se la había regalado, y quería que le hiciera una sortija grande de... Bueno, y es una chica muy alta, una chica morena, una chica muy estilosa. Qué bonita esa pieza. Y bueno, le va perfecta a su estilo. No, no, y aparte es que es preciosa la pieza. Sí, la verdad que se ha quedado muy bonita. ¿Eso qué es? ¿Qué piedra es? Es una turquesa, ¿no? Eso es un topacio azul. De una turquesa, perdón, un topacio azul. Un topacio azul, oro amarillo y brillantes. Topacio azul, me traje yo uno así de Puerto Rico. Donde hay unos topacios azules impresionantes y unas aguamarinas impresionantes. Bueno, el topacio azul sabemos que es hecho, que no es una piedra natural. No, lo sé, lo sé, lo sé. En la aguamarina sí. Ahí estamos viendo parte de la exposición que hice en Oviedo. ¿Eso? En Oviedo. En Oviedo hice una exposición hace 15 días, 10 días. Hice una exposición a título cerrado de gente que me llamaron de allí, que les interesaba mucho mis piezas y que hiciera una exposición. ¿Pero es una exposición para muestra o también es una exposición una especie como de salón couture de venta? Para venta. Es como la actual, ¿sabes cómo te quiero decir? Sí, sí. Lo típico de la costura, pero en joyas. Era para venta, era para venta. Sí, sí. Una señora de allí que se encarga de organizar eventos, que trabaja también para otras firmas de joyería. Me dijo que le encantaba mi línea, le encantaba lo que hacía, que era diferente a todo y que le gustaría, vamos, que fuera, que ya me lo organizaba. Y nada, ya así fue. Entonces, eso es muy genial. Entonces, se monta un evento privado, uno lleva su línea de joyería como de costura y digamos que de alguna forma se invita a gente a que venga. Claro, bueno, ella conocía Oviedo, ella conocía la sociedad allí y ella fue la que se encargó de todo. Invitan a la gente, viene y compra las piezas o encarga. Claro, o mucha gente como sabe lo que hago, pues me trae, oye, tengo esto, ¿tú qué le harías a esto? Y pues esto no me lo pongo o qué... Entonces, tú viendo a esa persona, pues más o menos te haces una idea de cuál es su estilo. Porque yo siempre digo que las joyas tienen que formar parte de ti. A ver, es como llevar un tacón, tienes que saber llevarlo. ¿Vale? Si el tacón te domina, pues la joya igual, tú te tienes que sentir cómoda con ella. Sí, el tacón según lo lleves tú se nota si vas como volando por ahí... Y hay joyas que jamás me pondría, o sea, hay joyas que no me pondría jamás, porque no tiene nada que ver conmigo. Pero de los tacones tienes razón, hay gente que ve por la calle que anda con los tacones que dices, es que tiene una soltura, qué bien le queda. Y otras que dices, pareces un pato mareado. Claro, pues las joyas, pero es igual, igual que se llevas un abrigo, o sea, tienes, yo creo, o un sombrero. Tienes que saber llevarlo, puedes notarte ahí como... Sí, desde luego, si te lo pones, te lo pones. Exactamente. Las joyas tienes que formar parte de ti, tú te tienes que sentir identifica y te tienen que gustar. A mí cuando la gente me dice, no, es que a mí las joyas no me gustan, digo, a ver, no puedo creer que no te gusten. Qué joyas son maravillosas. Hay estilos para todos, puede ser más minimalista, más ostentosa, pero yo creo que... Si una sortija como esa que has enseñado me la pongo encantadísima, pero yo soy de, como verás... A ti te va tu estilo, yo también me la pondría, yo también me la pondría, o sea, pero es que por eso tienen que formar parte de ti. Y sí que es verdad que los complementos son súper importantes. Y eso es como las perlas. Hay gente que la ves y dices, que a mí me queda una perla y a mí me queda... A mí no me vas a ver con perlas. Y a mí tampoco. Sin embargo, mi hermana es de perlas, o sea, mi hermana es como muy clásica para que veas. A mí rara vez, a lo mejor un barroco así raro, sí, pero un collar tradicional, vamos, yo creo que no me lo pongo. Bueno, eso dicen. ¿Tú crees en eso? Yo no creo mucho en esas cosas. No. Yo no creo, pero bueno, oye, si tú lo sientes así, estupendo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, como persona que has estudiado en la gemología, ¿no crees en esto? No, no creo en esas cosas, la verdad es que no. Pues dicen que las perlas dan tristeza. Pero a ver las aislas, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso como yo... No, 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 pero a ver las aislas. Sí que es verdad que hay muchas novias que no se quieren casar con perlas porque dicen que las perlas son lágrimas. ¿Qué es lo que me contran a mí una vez? Que las perlas son lágrimas. Pero, a ver, yo siempre les digo, a ver, lágrimas es el que no las pueda pagar, entonces ahí sí que, pero... Eso ha sido una buena frase. Sí, pero yo tampoco me casaría con las perlas, ¿eh? Tenía otras opciones. Tenía brillantes. Porque me voy oponiendo... Oye, yo me casé con rubíes, ¿eh? ¿Sí? Me casé con unos pendientes de rubíes. Mira, es una de mis piernas favoritas de rubíes. Grandes, porque mi vestido era en tonos fucsia y blanco, era como muy especial. ¿Sí? Sí, la verdad que era muy bonito, era muy especial y me casé con unos pendientes con rubíes y brillantes. Y un pendiente grande, ¿eh? Qué genial. Sí, pero es que me iba a mi estilo, ¿eh? Me iba a mi estilo. Y lo que te decía antes de los complementos, los complementos son súper importantes. A ver, tú puedes llevar un vestido negro sobrio y te pones un buen zapato, un buen bolso, un buen pendiente y las da un aire. Ahora, vete vestida de un vestido carisísimo, no vamos a decir marcas, y lleva un zapato malo, un bolso, un pelo mal peinado. Entonces, lo has fastidiado. Puede ser que los complementos... Ahora, te hace falta ese buen bolso, ese buen fular, ese buen pendiente, los complementos. No tienes por qué llevarlo todo estupendísimo, pero sí algo que resalte. Bueno, ¿y qué nos cuentas de tu nueva andadura, entonces, de futuro? ¿Qué planes tienes, además de hacer dos pedazos de desfiles internacionales? Pues mira, con mucha ilusión y despacito, o sea, y bueno, pues la verdad que te hace mucha ilusión porque se te vaya conociendo la gente y que vaya reconociendo. Porque mucha gente me dice, ay, es que diseñas, ¿no? Es que el taller lo tenemos de toda la vida. O sea, siempre hemos hecho lo mismo. Lo que pasa es que ahora la gente pues como que lo ve más, ¿sabes? Y yo la verdad pues que en la joyería al final me he centrado en mis diseños porque la gente era lo que viene a buscar. Pero bueno, es que tú eres diseñadora, es que no tienes una tienda de joyerías, es que eres diseñadora que además tiene una tienda de joyerías. Yo creo que la gente busca cosas diferentes. O sea, yo creo que estamos cansados. Cuando vas de viaje y vas a ver joyas, a las joyerías que yo lo hago, me meto, veo que me combate. Ahí te veo trabajando en el taller. Ahí estoy en el taller con Jorge. Y me voy a ver las joyerías, me parecen tan aburridas. ¿Verdad? Porque una sortija, no voy a decir firma, te la puedes comprar estupendísima en Albacete, en Benidorm y en París. Y que te vayas a una fiesta y que la señora que está enfrente lleva la misma sortija que tú, que encima... Pues no. A ver, es que yo creo que la gente quiere cosas un poco especiales que sean hechas para ti. Y una preguntita, así como para ir terminando, interesante. La provincia de Alicante. Porque yo sé que tú tienes clientas de todo el mundo, de toda la comunidad valenciana, de toda España. Y muchas internacionales, porque aquí hay una comunidad de gente internacional que viene a tu tienda, que luego se va a Finlandia, o que luego se va a París, o que luego se va a San Petersburgo. Porque hay una comunidad rusa importante que sé que tienes clientas muy interesantes. Pero además de eso, por ejemplo, en el caso de la provincia, ¿la crisis se ha notado? Te lo pregunto, ¿verdad? Curiosamente. Sí se ha notado. Esto de que bajaba la señora empresaria de SACS, la señora del zapato, la otra de creyente. Sí se ha notado porque aunque no tuvieran ellos problemas económicos, pero sí que alrededor había y aparte como que no te apetecía... Más por dinero que más por la sensación colectiva. Sí, yo creo que sí, porque hay gente que no ha tenido problemas ellos, pero es más por la sensación de alrededor. Afortunadamente creo que la cosa va mejor, yo he notado un poquito de movimiento, pero no solo en mi tienda, sino en los restaurantes, en las tiendas, ves que la cosa empieza un poquito a fluir, y a ver si es verdad. Pero has notado que mucha gente, por ejemplo, se cortaba a la hora de comprar una pieza por el alrededor. Y es verdad que tiene, tiene, entonces tiene, y como tiene de todo, ¿sabes? Pues el ostentar y esas piezas llamativas, pues como que no venían a cuento. Es que te lo cuento porque me lo han comentado. A ver, a mí me ha pasado de ir a fiestas, a lo mejor no me he puesto esa pieza llamativa, me he puesto otra, ¿vale? Que yo creo que el ébano también ha venido muy bien en este rollo porque lo hace las cosas como más ponibles. Sí. ¿Eh? Siguen teniendo belleza, me encanta porque me encanta el contraste del negro y el blanco, el contraste además es como muy hipioso, sigue teniendo mucha belleza, pero aparte te lo hace como más noble, ¿no? Sí, y en tiempos difíciles es como, bueno, puedes llevar un brillante dentro, impresionante, pero la sensación de la ostentación no la tienes en la calle. Sí, en ese sentido sí, y a la hora, por ejemplo, de, a ver, una mujer tú que trabajas, que ahora te tienes que ir, a ver, tú tienes que ir arreglada y monísima de la mañana hasta por la noche, pues también son piezas que te permiten un horario extenso, ¿no? Y que vas bien siempre. Elegantes. Sí, elegantes, ponibles, distintas, porque ¿a dónde vas con unos pendientes de brillantes de buena mañana? Pues no ves que no. Pues la verdad es que no, desde luego unos pendientes de esos de tipo Victoria, pues no. A mí me pasa, y hay ciertas piedras, pues que tampoco te las ponen. Pero llevan brillantitos, pues son pequeñitos, pero vamos, ese brillantón. Pues no. Evidentemente no, o esas señoras que salen a la calle y las ves llenas de cuajadas, con unas manos que dicen, pues usted no trabaja, la sensación que genera además es de usted no trabaja. Sí, pero la gente que trabajamos, ¿eh? Pues no puede ser con eso. Que no puede ser, es que no te sientes cómoda, es que no, es que no va. Por lo menos conmigo no va, ¿eh? No. No, luego hay piezas que te puedes poner una noche, que te puedes poner yo tengo esta noche. Yo creo que la gente quiere cosas, quieren cosas que fluyan, que te las puedas poner, que las puedas disfrutar. Las cosas son para disfrutarlas, yo por lo menos las cosas las quiero para disfrutarlas. Y la joyería también para disfrutarla, como esa pieza, por ejemplo, eso es para ponértelo cada vez que te apetezca. Claro. O incluso todos los días, porque además, eso es una pieza fuerte. Es una pieza fuerte. ¿Eso qué es? Es ébano, la parte de arriba es ébano, es ébano con un brillante. Sí, porque, por ejemplo, esa pieza te la pones con un vaquero, ¿eh? Sí. Un vaquero y vas bien. Y te la pones con un vestido negro, una noche, en tonos dorados, claro, porque es dorado, y vas ideal también. No, no, pero es bonita, es preciosa. ¿Sabes? Es una pieza que te permite mucho. Pues me alegro un montón, Beatriz, y eso también, eso también es ébano, ¿no? Eso es, ébano con esmeraldas y coral, sí. Pero ves lo que tú decías, una pieza de esas, por ejemplo, el valor que debe tener es inmenso, pero no tiene tanta ostentación como si las esmeraldas fueran, por ejemplo, color blanco. Claro, no tiene nada que ver, es que así como que lo camuflas. Esa ya no, esa ya... Mira, esa es una pieza de una clienta, es una cruz que hice para una clienta con piedras que tenía de cosas que ella deshizo, ¿vale? De sortijas de su madre. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Y qué hacemos? Pues yo soy muy de cruces, porque la cruz creo que es algo como que nunca pasa de moda, que siempre vas bien con ellas. Y con esa cadena gorda, pues es como muy tosca, ¿eh? Sí. Y te la hace muy ponible. Pues preciosa. Y sí, la verdad que quedó una pieza muy... Es coral, esmeraldas. Sí, ese es el colgante que hemos visto antes. Es una cara de Buda, ¿no? Es una cara de Buda, ¿eh? Que eso, pues bueno, pues te permite el ponértelo mucho. Es preciosa la pieza. ¿Y esto? Y esto son unos crisopás y unos lápiz lazulis y en medio es una saborita. ¡Qué bonita! La saborita es una variedad del granate que tiene un verde intenso, intenso, un verde jardín precioso. Y la verdad que es una piedra que se utiliza ahora mucho en joyería. No, me gusta mucho más la combinación de azul y verde. Esos son unos pendientes que me cargó una clienta para un cinturón de un vestido y tenía que hacérselo en esos tonos. Y como ya tenía la sortija en coral, que ya me había comprado... ¿La M es tu firma, no? La M es mi firma, pero es que la clienta también se... su número empieza por M. Por eso lo puse alante, si no la pongo atrás, ¿eh? Ah, qué bueno. Pero como ya también empezaba por M, pues bueno, es un pendiente como que es personalizado. Es un solitario clásico normal y le hemos hecho un abrigo en Eva, ¿no? ¿Ves? Entonces, eso se desmonta... Pero eso se quita y se pone. Claro, eso se quita y se pone. En medio es un solitario clásico, el de toda la vida. Es un brillante de un kilat y medio o por ahí, ¿no? Sí, no te iba a decir, es un pedazo de solitario. Es un brillante, sí, que es lo importante. Y el abrigo, ¿eh? En Eva, ¿no? Y eso se quita y se pone cuando quieras llevar solo solitario y cuando no llevas... Qué preciosidad. Bueno, ahí estamos inventando. Y seguramente si sigues así en breve, estarás un perfume, porque los joyeros tendéis a hacer perfumes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira. Boucheron. Es decir, yo siempre... Bvlgari. Yo soy poco de perfumes, ¿eh? ¿Pues no te has fijado? Pero ahora tengo uno ya... ¿Lo ves, lo ves? Porque como que es un frasco joya que lleva dentro una esencia que al final es tan joya como cuando te pones algo. Sí, 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 bueno. Sí, pues una de las mejores casas búlgari, por ejemplo, Boucheron, son joyeros. O Cartier. Empezaron con las joyas. Claro, claro. Y son de los mejores perfumistas que yo conozco. Sí, 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 sí. Pero como ya tienes varios, ¿eh? Bueno, pues nada. Así que ya sabes, ahí se queda la cosa. Ahí se queda la cosa. A ver quién te lo fabrica. A ver si lo encontramos, porque seguro... Ahí se queda. No, porque al final, ¿sabes qué ocurre? Que también le haces un fresco de la LIC. La LIC, por ejemplo. Sí, sí, sí. Le haces un fresco de algo bonito y generas otra joya pequeñita. Claro. Que tiene mucho que ver con la filosofía de la casa. Claro, ¿eh? Cosas pequeñitas, esencias. Pues, señores, me parece que ya vamos terminando, ¿sabes? Bueno. Me encantaría. Hasta otro día y muchas gracias por... No, Gati. ...contar conmigo. Estoy deseando ver tus líneas de colección con Emilio de la Morena, con Jonfi. A ver, a ver, a ver. Yo creo que va a ser una colaboración interesante porque tanto uno como el otro son jóvenes, son divertidos, son de costura. Sobre todo a Emilio... Transgresores. A Emilio, que lo conozco más, la verdad que es una persona encantadora, súper tierna. Sí. Emilio, que es de Alicante, por cierto. Emilio, que es de Alicante. Entonces, con Emilio, que lo conozco más, contactamos muy bien, ¿eh? Sí. Yo creo que vamos a hacer algo especial. Ya lo verás. Vamos a intentarlo. Ya lo verás, como vas a ser la joyera. Acabarás siendo la joyera diseñadora de los diseñadores españoles e internacionales. Bueno, no sé. Que no es un mal camino, ¿eh? Bueno, bueno. No es un mal camino porque posiciona muy bien una marca. Bueno, bueno, ahí estamos. Y también, ¿sabes? Te sirve un poco de creatividad conjunta, de diversión conjunta que hace que uno crezca, ¿no? La verdad que para crear tienes que salir, tienes que ver, tienes que estar en contacto. Y cuando estás en contacto con ellos, un día con Emilio por la noche, es que fluyen las cosas. Es que estábamos hablando y el día siguiente nos llamamos y me dice Emilio, dice, ayer se nos fue un poco, ¿no? Porque empiezas a hablar, a hablar, a divagar, pero es bonito, es bonito. Pues ya verás como los dos te van a sorprender. Yo estoy muy contenta de pensar que existe alguien en Alicante capaz de generar un trabajo en conjunto para el mundo, ¿no? Bueno, crucemos los dedos. Por favor. Pues muchísimas gracias a Beatriz. Y bueno, pues esta noche espero que os haya gustado las dos entrevistas. Y al siguiente ya nos vemos hablando de política. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!